Más allá de tu mirada transparente ves mi imagen que refleja la emoción por saber y descubrir donde se guardan los secretos más profundos de tu amor Más allá de tus palabras armoniosas tal cual notas de romántica canción la canción que hace bailar mil mariposas en mi vientre y también mi corazón y más allá, y más allá y más allá muy dentro de tu corazón está en tu luz, está en tu esencia lo que espero con paciencia está lo que yo de ti quisiera alcanzar en tu calor, tus sentimientos tus más bellos pensamientos para siempre, para siempre quiero estar Más allá de las estrellas y la luna no hay felicidad que pueda comparar a verme en tus preciosos ojos aceituna es sublime celestial, no hay nada igual Más allá de tu figura incomparable y el recuerdo que mi mente guardo yo ahí se vuelven mucho más inolvidables los momentos más felices con tu amor más allá de las imágenes de un cuento de fantásticos paisajes y esplendor es así que te llevo en mis pensamientos y alimento eres para mi inspiración y más allá, y más allá y más allá muy dentro de tu corazón donde el querer es verte en tierra y si el deseo de amarse en tierra ahí nace y crece el árbol del amor de donde nacen las caricias y tus más tiernas sonrisas ahí por siempre quiero estar y vivir yo Más allá de las estrellas y la luna no hay felicidad que pueda comparar a verme en tus preciosos ojos aceituna es sublime celestial, no hay nada igual Más allá de las estrellas y la luna y más allá de las estrellas y la luna ¡Gracias!